Este lunes 30 de enero, tres jóvenes fueron condenados a entre ocho y diez años de cárcel luego de que el régimen Ortega Murillo los enjuiciara y declarara culpables de conspiración y propagación de noticias falsas. Son los mismos delitos que la dictadura ha achacado a una buena parte de los más de 235 presos políticos que mantiene en las cárceles. Miguel Flores y Mildred Rayo son dos de los jóvenes condenados integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Flores y Rayo fueron capturados por militares en noviembre de 2022 cuando circulaban cerca de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y se suman como presos políticos a Lester Alemán y Max Jerez, ambos líderes de AUN apresados en 2021. Mi colega Elmer Rivas conversó con Enrique Cuadra, miembro de AUN, sobre la situación de los cuatro jóvenes. Veamos lo que dijo. Enrique, gracias por conversar con nosotros. El régimen orteguista condenó este lunes a ocho y diez años de prisión a Mildred Rayo y Miguel Flores, ambos integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentó la Fiscalía en contra de ellos? Sí, el pasado lunes la Fiscalía ha presentado a Miguel y a Mildred en los juzgados acusándolos de el delito de cometer menoscabo para la integridad nacional y propagación de noticias falsas. como ha sido notorio en los juicios anteriores con los demás presos políticos, la Fiscalía ni siquiera ha tenido la suficiente capacidad de armar un caso en contra de ellos. Lo que hemos sabido de boca de las mismas, de los mismos muchachos, es que los testigos que se presentaron en este caso, en el caso de ellos, ni siquiera tenían coherencia de lo que realmente había pasado, no ni siquiera tenían consecuencia en los tiempos. Es decir, no se prepararon ni siquiera para montar un caso lo mínimamente creíble según de lo que se les están acusando. La Fiscalía armó todo esto, este show que ha hecho con los 200, más de 200 presos políticos y el resultado era lógico porque su detención es política y fueron condenados a 8 y a 10 años de cárcel. Ambos fueron detenidos en la zona de Zapuá, en un territorio fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica en noviembre pasado. ¿Qué ocurrió desde su detención? ¿Hubo información de ellos? ¿Se les permitió tener contacto con sus familiares o con un abogado defensor? No, los familiares no tuvieron acceso a la sala donde se estaba llevando a cabo el juicio. Todo lo que, la información que nosotros manejamos es después del juicio, ellos nos cuentan, pues les cuentan a sus familiares lo que pasó y esa es la información que manejamos. Pues realmente no tenemos mayor información sobre esto. En la detención, desde que se realizó su detención, pues Mildred tuvo contacto con miembros de la organización para avisar que estaban en un retén del ejército de Nicaragua y que lo último pues que supimos era que lo iban a trasladar, pero no sabíamos a dónde. Gracias a una aplicación que Mildred tenía en su teléfono, pudimos saber que estaban en Managua, en una propiedad del ejército y después fueron trasladados al Distrito 3 de la policía en Managua. ¿Y ellos dónde permanecen? ¿Están en el Distrito 3 o están en el Chipote? Ellos permanecen en el Distrito 3, todavía están ahí y como todo, pues no se sabe hasta cuándo, si los van a mover, si no los van a mover. El mismo actuar del régimen. Mildred y Miguel se suman a la lista de dirigentes juveniles de Aún, capturados y condenados como Lester Alemán y Max Jerez que están en el Chipote. ¿Qué información tienen de todos ellos? ¿Cómo se encuentran? Afortunadamente los muchachos se encuentran con mucha resistencia, están sumamente mejor en la medida de las posibilidades y de las condiciones que te permite estar encerrado ya más de un año que tienen Lester y Max de estar encerrados. A pesar de esto, a pesar del cansancio claro notable de estar encerrado de manera injusta y arbitraria, ellos continúan con mucha fortaleza. Ellos siempre envían su fuerza a nuestra organización y también al pueblo de Nicaragua a no desfallecer en el compromiso que se tiene con Nicaragua. Hay que decirlo y es que las medidas carcelarias han mejorado un poco en el aspecto de que por lo menos ya hay más visitas. Las visitas se están haciendo de forma un poco más recurrente, tal y como tiene que ser. Y entonces se ve por un lado una parte de asuavizar un poco las condiciones y por el otro lado pues vemos que continúa la dictadura armando este tipo de juicios que no tienen ningún sentido. Un comunicado precisamente de los familiares de los presos políticos informaba a inicios de enero que algunas condiciones de las visitas en el chipote habían mejorado. Sin embargo, los presos políticos continúan sin acceso y derecho a la escritura, a la lectura, continúan aislados en una celda de una delegación policial después de ser sometido a un juicio arbitrario. ¿Cuáles son sus demandas? Las demandas es que se logre la libertad inmediata de todos los que están detenidos de forma arbitraria, de forma injusta. Sabemos de la inocencia de los 200 presos políticos que hay en Nicaragua. Incluso, pues ya esto es hasta a veces repetitivo, el régimen sabe de la inocencia de cada uno de ellos. La detención de ellos es política y necesitamos que el gobierno de Nicaragua tenga la voluntad política de liberarlos, de anular sus juicios, de cancelar todos los delitos que se les están imputando y pasar a un proceso nuevamente, a un proceso de fortalecer el Estado de Derecho en Nicaragua que es sumamente importante para el desarrollo del país. Enrique, el régimen no ha parado con su escalada represiva y acoso y persecución contra ciudadanos críticos. Existen capturas recientes a opositores. ¿Qué ha ocurrido, qué ha pasado con los jóvenes que pertenecían aún en el interior del país? ¿Se conocen de casos de detenciones o de acosos que no son públicas? Sí, hay evidentemente un contexto sumamente complicado dentro del país. Los jóvenes que están todavía resistiendo los embates de la dictadura están en la clandestinidad, pero los tentáculos represivos logran entrar por mucho que queramos mantenernos en bajo perfil en lo que nosotros llamamos un poco de seguridad. Es sumamente difícil y lo que queda es la resistencia en las redes sociales, la importancia de seguir denunciando en espacios importantes y no bajar la guardia. Se debe de continuar hablando de la situación de Nicaragua, se debe de continuar expresándose sobre la importancia de que las personas que están detenidas en Nicaragua sean liberadas. Hay muchos retos y a pesar de esos retos, yo creo que si apostamos a la conciencia humana, estos problemas van a ser superados. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.